Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es ver si duele el amor No puedo hablar, estoy pensando en ti Ay mi morena, quiero oír tu voz Sigo mirándote todas las noches Ay mi morena, mi nombre es Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es ver si duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es ver si duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es ver si duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es ver si duele el amor Solo en mi corazón Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es ver si duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es ver si duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es ver si duele el amor Y el sentimiento es ver si duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es ver si duele el amor Y el sentimiento es ver si duele el amor Y el sentimiento es ver si duele el amor Y el sentimiento es ver si duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es ver si duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es ver si duele el amor Y el sentimiento es ver si duele el amor Y el sentimiento es ver si duele el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!